Es momento de retomar la información nacional y ampliar otro de nuestros titulares porque los bomberos voluntarios de una estación han resultado contagiados de COVID-19 y como medida de prevención los han aislado. A pesar también hay que mencionar que ellos estuvieron en la primera línea para poder vacunarse contra el COVID-19, así que aislados, así es como se encuentran los elementos de los bomberos voluntarios de San José Pinula, luego que algunos dieran positivo a COVID-19. Algunos vecinos se han solidarizado con ellos y han llevado alimentos. Cabe mencionar que todos los bomberos tienen las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 y no manifiestan síntomas de gravedad. Se conoce también que los elementos del casco negro de Amatitlán han atravesado una situación similar y por tanto también están aislados. Y es la periodista Mabel Saucedo que le ha dado seguimiento a este tema. Mabel ya está con nosotros. Para que nos puedas ampliar, tú has logrado hablar con los socorristas y también con los familiares. ¿Cuál es su sentir? Porque obviamente sabemos que ellos a diario se arriesgan ante el COVID-19, especialmente con las nuevas cepas que se están registrando en el país. Así es, Ligia. Buenas tardes y a la audiencia de TN23. Precisamente llegamos a San José Pinula esta mañana para ver cómo está la situación con los socorristas. Y precisamente conversamos con uno de los socorristas que estaba regresando del centro de salud de hacerse una prueba de COVID-19, ya que no es la totalidad de los bomberos quienes están contagiados, pero sí al menos la mitad de su personal. Son tres personas las que están aisladas, al menos en San José Pinula. Conversamos entonces con Julio Álvarez. Él es bombero voluntario de la 127 compañía, la que ofrece el servicio en San José Pinula. Y nos señala entonces cuál es la situación que viven con sus compañeros. Los compañeros, pues ahorita están tres compañeros encuarentenados, ya que salieron positivos. Se ha estado desinfectando el edificio junto con las unidades. Y ahorita, pues aún hay dos compañeros más que están ahorita en el centro de salud terminándose de hacer las pruebas para ver si están positivos o negativos. ¿En total cuántos bomberos son? Somos seis. ¿Y de los seis cuántos ya están positivos? Hay tres. ¿Los tres están acá? Los tres están acá. ¿Y el servicio? ¿Están trabajando? Momentáneamente ahorita, pues sí se han estado ocurriendo las emergencias con el personal que todavía está activo. ¿Usted se fue a hacer su prueba y cómo salió? Salí negativo. ¿Y tiene algún síntoma usted? Dolor de cuerpo nada más. ¿Y la prueba que se hizo es de antígenos o es de PCR? Es PCR. ¿Se salió negativo? Sí, me salió negativo. ¿Y ahora qué procederá? Así como en su caso, de que salió negativo, ¿va a seguir viniendo aquí a la estación o cómo van a salir? Eso ya lo decían las autoridades. A ver si vamos a suspender o vamos a continuar laborando. Doña Gloria es la mamá de uno de los socorristas que está contagiado de COVID-19 y está aislado en este lugar. Usted observaba el segundo nivel en donde se observa este balcón. Ahí es donde están las recámaras, prácticamente donde están los tres socorristas aislados luego de que dieron positivo a COVID-19. Esta situación fue desde hace cuatro días. Precisamente, como le indicaba Doña Gloria, es la mamá de uno de ellos y precisamente llegó este día para llevarles algunos insumos básicos, comida para que ellos pudieran prepararse. Pero también escuchemos entonces de qué forma es que lo están haciendo, ya que no tienen contacto directo con las personas contagiadas. Mi hijo ya tiene años de estar prestando servicio aquí en los bomberos y entonces pues vengo a dejarle comida porque lamentablemente pues por la labor que ellos hacen, ¿verdad? Pues se contagiaron. ¿Y ahorita cómo es el estado de su hijo y de sus compañeros? Pues fíjese que por el momento es estable, pero sí están guardando todo el procedimiento, ¿verdad? Para pues cuidarse, ¿verdad? ¿Y así como ahorita, desde cuándo es que ellos están o su hijo está contagiado y sus compañeros? Pues mire, fíjese que yo creo que la semana pasada y ahorita pues yo le traigo un poquito de comida, ¿verdad? ¿Cómo los días viene usted? Estoy viniendo un día sí, un día no. Y es que precisamente no solo los bomberos de San José Pinula están contagiados de COVID-19, también hay una estación de Amatitlán que precisamente está pasando por situaciones similares y están aislados los socorristas. En este caso tenemos la comunicación en vivo con el oficial de bomberos voluntarios, Oscar Sánchez, a quien le damos la bienvenida y buenas tardes oficial para que nos comente sobre la situación que están viviendo en el cuerpo de socorro, cuántos elementos están contagiados y las medidas que están tomando, tomando en cuenta también de que ya se encuentran vacunados. Gracias, muy buena tarde a todos. Gracias. 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 Y también para concluir esta entrevista, si usted nos pudiera comentar, el estado de los socorristas en San José Pinula nos indicaban de que están leves. aún y que algunos pues sí ya habían dado positivo, algunos otros también tenían síntomas pero dieron negativo a la prueba PCR. En el estado de los pacientes que están en Amatitlán, bien indicaban ustedes entonces que sí se están atendiendo las emergencias pero ellos están aislados. ¿Cuál es el estado de salud de ellos? Sí, según lo que nos mencionaban los miembros de la Junta de Oficiales de la 29 compañía, quienes son los más cercanos a ellos, están leñándoles el seguimiento respectivo, el momento, están estables, están en un cuadro de salud normal si tienen los síntomas y están siendo atendidos con los medicamentos que ya fueron solicitados por cada uno de los doctores que los ha visto. Esperemos que no tengan ningún tipo de complicación para poder continuar a ellos. Ya tenían las dos dosis de la vacuna y esto está minimizando el riesgo de cada uno de ellos.